Ahí lo tienen carnales, ya sin su motor que lo tenemos por este lado Ya estamos listos para decirle adiós a este poderoso motor V6 de Doña Griselona Ahorita nos la vamos a llevar ya al taller para que empiecen a sacarle motor, transmisión y todo lo que le tengamos que quitar Para proceder a instalarle su nuevo motor LS5.3 Pero antes quiero ponerlos al tanto de que pasó con estos rinzones que les estuve enseñando en el video anterior Estos rinzones carnales ya se los vendimos a un suscriptor del canal Al compita Santiago García, la neta mi compa, se cuajó con estos rinzones El viejón también tiene una Nissan Zona D21, la neta mi compa, le van a quedar cajetas Y muchísimas gracias por su compra, aparte carnales, ¿qué creen que me pidió también? Una de las cosas que pidió el viejón, donde se alcanza a ver, es que le firmaran Como no viejón en caliente se lo firmamos y me firma por favor los cuatro rinzones Dijo, ah pues ahí están ya listos Esto es algo que también pidió el viejón Ahí estuvimos consiguiendole con nuestro compita de Feli Gras Unas tuercas de punta negras Pues el viejón es Chanata Lover Es fan de la Chanatona y me dijo Compa Ordo, ¿me puede ayudar por favor a conseguirme unas tuercas de punta negras igualitas a la de la Chanata? Y aquí las tiene ya viejón El juego de las seis tuercas para los cuatro rinzones con sus candados Su dado especial y unos detallitos que le echamos ahí también Y esta otra caja carnales también se las quería mostrar Porque he recibido muchos mensajes sobre el volante para la Griseldona Que yo les dije que estaba buscando Aquí mis compas nos mandaron un volante que está perrísimo Chequen nomás mis compas Enterito está Muchísimas gracias a mi compa Arturo Cruz Que nos lo estuvo mandando desde Washington el viejón Muchísimas gracias mi compa Qué chulada la neta Miren carnales Aquí lo tienen el perrón Y este otro volante ya me lo apartaron Ni modo mis compas Allá el compa Chuy también me ha echado muchísimo la mano Y me dijo viejón Mándeme su volante el de la Griseldona Yo lo voy a restaurar para mi Nissan Y pues fierro viejón Este volante es todo suyo Y saben qué carnales Ahorita traigo muchísima prisa No la vamos a estar haciendo mucha de emoción carnales Lo que es Vamos a ir a entregar estos rinzones Allá en la paquetería Y de ahí nos vamos a ir al taller Para que empiecen a sacar El motor de la Griseldona Y decirles qué es lo que incluye Porque sin exagerarles Más de 500 mensajes recibí De gente interesada por este motor Pero bueno mejor ya que le quitemos Todo lo que vamos a vender Ahí lo dejamos bien claro Qué es lo que va a incluir Y ahora sí carnales Vámonos al taller Algunos centímetros más tarde Bueno aquí está el compa Felipe Echándole chingazo Cayó mucha gente nueva con este swap Ahí para que conozcan Al mecánico responsable Del swap 53 Aquí en Doña Griseldona Ya le quitaron Pues el ventilador eléctrico Con su radiador ¿Qué no quiere dejar amigo? Todo Santos cielos Me tiene emocionado aquí Esta gente ya está acostumbrada a esto Cálmate, cálmate ¿Me quiere morder ahora? Oh santo cielo El corazón de Doña Griseldona Aquí pueden ver Cómo la placosa está en coma No siente nada en estos momentos Soy un perro para narrar yo Ahí va Ahí está Este era el problema entonces El Takataka Lo saqué nomás para arreglarle el sonido A los botadores Sí, sí Nosotros le vamos a poner otro motor ¿Qué está planeando? Platíquenos por favor Compa Felipe Va a haber corte A mí no creo que me afecta Una cirugía Para que entre bien Ahí el motor ¿Qué? ¿Me traigo el relato? El viejo está listo Van a quitar la transmisión también El vato muy seguro de cada movimiento que hace Está sajeando con el desarmador Este perro me ve con cara de que tiene hambre Y quiere echarle una mordida a las canillas del compagordo Cálmate porque te voy a echar la calicia Ande vea Andale Andale Váese vea ¿Me quiere morder el güey? Soporta el motor No sirve para nada compagordo ¿No servían? Seguro que va a salirle y va a estar trazado el soporte Va a caer en el suelo el soporte Simón y aquí está No, no, no Pues que hay que ser claros Aquí vamos a vender el motor Con todos los accesorios Transmisión y transfer Quiero hacer algunas aclaraciones Para el interesado en este motor Que esté enterado de todo Lo que incluye y lo que no incluye En primer lugar No lleva garantía Compa Felipe El motor se quitó Funcionando muy bien aquí la troca El único detalle Es que le sonaba a los botadores Pero ahí en fuera La troca funcionaba bien Nada que le botaban los cambios O que le sonaba algo Nada de eso Así que a la hora De que estén montándolo Y que lo compró Asegúrense De que lo haga un buen mecánico Alguien que sepa lo que hace Venga tu roña Los líquidos de la grisela Miren carnales Aquí está la transmisión Que le vamos a poner Esta es una 4L60 La agarramos de una blazer También de la Chevrolet Que a lo que me comenta Compa Felipe Es que la transmisión Es un poco más chica Que las que traen Las Cheyennes Silverados Y eso nos favorece A la hora de colocarlo Abajo de la troca En lo que es la carrocería Para evitar hacerle tantos cortes Aquí está también El convertidor Y acá está El transfer Ahí para los que estaban Preguntando también Que si que transmisión Le íbamos a poner A la grisaldona Con este suave Levanta la transmisión Levantenla a alguien De ahí enfrente Métanse y levántela Mi compadre No tiene espacio ¿Para dónde la levanto? Está pesada Yo como marisco diario ¿Pero afrodisiaco? Sí Está pesadísima Felipe Ahí va Ahí está La transmisión afuera Estoy apantallado Miren nomás carnales Motor y transmisión afuera No hay nada aquí Se va a poner bueno esto Mis compitas Vamos a ir a visitar A doña grisaldona Ex tacataca Porque Como vieron Ya no tiene su motor Puesto Vamos a ir a visitarla Carnales Está internada En estos momentos El día de ayer Les estuve grabando De noche Pero vamos a ir A horita de día Para apreciar Esa veía del motor Sin nada Para enseñarles También el motor Más a detalle Ahorita carnales Le van a estar moviendo A la reprogramación Aquí de la chanatona Encargaron unos Ostrich Unos aparatitos Para reprogramar Las computadoras De motor SR20 Ya saben Que la chanatona Trae adaptada Una de esas computadoras Esos aparatitos Los encargaron De no sé Que parte del mundo Pero ahorita Vamos a dejar La chanatona También allá En el taller Aquí traemos Estas pinturas Al taller Para pegarle Un retouch Que por cierto Aquí está el motorcito El 5.3 De la griseldona Algo así Más o menos Como este Poderoso 6.0 Nada más Que le quiero Dejar las tapaderas En color rojo El va a Tokio ¿Qué está haciendo Un coyotazo? Casi nada Casi nada Tienen aquí El taller Nomás con la griseldona Miren Ahí lo tienen Carnales Así es como Se ve la troca Ya sin su motor Que lo tenemos Por este lado El que está en venta Que ya les había comentado Que se va Con todo Y su transmisión Y transfer Un punto Muy importante Que quería aclarar Con la venta De este motor Yo lo quiero vender Aquí local Para que la persona Que lo quiera comprar Venga por él En persona Nada de que después Eh no me mandaste Esto Que me faltó Una pieza Aquí un sensor Lo que sea Mejor La persona Que lo compre Que venga Y se sirva Solo Que cheque muy bien Que le hace falta Y para evitarnos Ese tipo de problemas Otra cosa Muy importante También Que lo estuve Platicando Con el mecánico Compa Felipe Que pues tiene Mucha experiencia Ya en swaps Es que Este motor De la griseldona No sirve Para hacer Un swap Se lo digo Porque ya son Muchas personas Que me han dicho Hey compa bordo Yo tengo un motor Cuatro cilindros Y te lo quiero comprar Para ponerle Un seis cilindros Pero no tienen idea En el rollo En el que se van a meter Este motor Yo le recomiendo Que lo compre La persona Que ya tiene Otra troca igual Y que por X motivo Le falló Y simplemente Lo van a reemplazar Por otro igual Lo mismo Con la transmisión Obviamente La estamos vendiendo Todo junto Ay muy importante Ya se me estaba olvidando El precio Que ya se los había dicho También en el video anterior Por el motor Y todo completo Transmisión Transfer Y los accesorios Lo vendo En diez mil pesos Mexicanos Ahí lo tienen Ya sé Que me van a poner En los comentarios A estas alturas Del video Compa bordo Grabe la rangerzona Que está ahí No tienen idea Carnales Lo perrona Que está la troca Esta Aquí nos dieron Permiso En el taller De grabarla Le están metiendo Más chochos De los que ya trae Es una chulada La trocona esta Carnales El medidor De voz Que es lo que trae Esta troca Supercharger O Procharger Supercharger Ok Bueno Aquí está en cirugía Pero quiero enseñarles Que trae un motor Ocho cilindros El 5.0 Que es el que regularmente Traen Mustangs Y hasta Pues la Explorer Creo que también lo traen Que perra está La neta La rangercita esta Muchísimas felicidades Al dueño De esta trocona Que dejo Que está haciendo aquí Con este Whipple Supercharger ¿Está limpiando un servicio O qué? Servicio Que chulado Oiga Las chambas perronas Que se avientan aquí Supercharger Turbos Swaps De todo Todo para que jale más Sí, sí, sí La ranger Para el tronco Ah, ok Este es el de la ranger Que estábamos enseñando ahorita Que bonito De patinar la troca Es 4x4 ¿Va la ranger? Sí Anda descansa Ella Yo Que hermosa Que chulada Carnales Ya se la había presentado A la Famosa Calesia Si ustedes le dicen Dragaris Tira fuego Mis compas La mera neta Es que ese motor De la griseldona Está súper barato Yo sé Lo que cuestan Estos motores Las transmisiones Y más Las 4x4 Y la neta Está muy barato ¿Y por qué se los dejo En ese precio Carnales? Es para que De alguna manera La persona que lo compre Pues se ayude Y al mismo tiempo Me está ayudando A mí también Para seguir recaudando Fondos Para el swap De la griseldona Si son demasiados Los interesados En comprar el motor De la troca Pero Pues obviamente Solo se lo puedo vender A una sola persona Y los demás Pues ni modo Así es esto De vender cosas Ahora carnales El tema del swap Claramente No es un trabajo Que se haga De un día para otro Es algo que tiene Mucho trabajo Y que por lo tanto Lleva su tiempo Así que Yo solamente Les pido Algo de paciencia Y de comprensión Yo les aseguro Que nadie Absolutamente Nadie Está más ansioso Que yo Porque quede lista La troca Yo me comprometo A seguirles grabando Los avances Que se tengan Con la griseldona Por lo tanto Ahí la llevamos Si la hacemos Para políticos De allá Carnales Me di cuenta Que a mucha gente Le gustó la noticia Del swap 5.3 En la griseldona Me he dado cuenta Que pues mucha gente Coincide con mis gustos Y a los que no les guste Pues ese ya no es mi problema Nos estamos viendo En un siguiente video Mis compas ¡Ánimo!